A 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 baja de los pulmones de los pulmones que obviamente impulsan el diafragma hacia abajo y oprimen las vísceras, obviamente es un trampolín entonces claro, si hago así ¡pum! cuando suelto ¡guau! sí, que no hace falta apretar de mano no, es que es lo contrario si aprietas, lo que estás apretando aquí, eso que llaman empujar no, es que estás empujando empujar significa que estás sobreutilizando los aritenoides pero nunca de aquí apretar aquí, lo único que estás causando tensión aquí, estás bloqueando el flujo de aire y claro pues ya está, ¿vale? muy bien seguimos ¡fantástico! imagínate que eres como una serpiente ¿vale? que no lo eres así, más bien si una medusa y con los rizos, ¿vale? y entonces, el sonido que queremos crear es un sonido un poquito más más percutivo, ¿vale? entonces, imagínate que la lengua como que se divide en dos hacia los lados entonces aquí en vez de a, es a es un poco, es casi como cuando que no vas a apotar y tal siento la comparación sí, creo que es la sensación que tú estabas diciendo en verdad, lo sé de lo que hablas porque a veces lo siento incluso al tocar para eso para que haya los menos obstáculos posibles a la columna de aire exactamente es que eso lo que va a hacer es que va a abrir mucho más es la faringe si así hago ¿ves? hay una diferencia bastante bastante no sé patente en los sonidos ¿vale? o sea ¿y por qué? porque hay más faringe en el segundo ¿por qué? porque hay más espacio es decir al abrir la lengua al tirarla hacia los lados estoy sacándola más todavía como te dije la lengua la raíz de la lengua es como un puño entonces claro la queremos para que sacar para adelante para que luego no te moleste ¿vale? sí a ver si me sale ¿ya? 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 muy bien ¿lo has visto? ¿otra? ¿otra cosa más? muy bien ¿cuál? a a a fíjate fíjate la primera ha sido a y las otras dos han sido a y entonces ¡pá! genial a a a a a eso es bloquea a a a a a a a a bien muy bien seguimos a a a a a a a a a fantástico vale seguimos a a a muy bien a a fantástico nada no muevas nada pura nada más a a a a fantástico ahora aquí lo único ábreme un poquito los ojos un poco más como huevos fritos y súbeme las cejas vale las siguientes a a a a a a fantástico la primera pero has visto que es lo que logramos con esto elevar el velo del paladar sin darnos cuenta es parasimpático cuando elevas las cejas elevas el velo del paladar por eso cuando Pavarotti canta yo que sé es verdad claro el tío cuando hace el vincero es todo así la cara todo así vale es verdad o sea que guay muy bien fantástico vale pues seguimos estamos aquí aquí venga muy bien fíjate que ya no pero está bien porque mientras esté el golpe glotal significa que estamos con toda la masa de las cuerdas vocales con lo cual significa que estamos en pecho vale una más igual ahora sí que tienes que pensar mucho en el tema del globo vale yepa muy bien no muy bien muy bien sobre todo la segunda vale es que estamos en un mi bemol y la última nota yo pensaba que íbamos por un 2 no es un mi bemol claro te lo he dicho otra vale pues no sé qué me pasa que lo he estado trabajando hasta el 2 más o menos pero eso yo mirando el teclado pero no sé qué me pasa cuando tú estás yo no sé qué notábamos que por lo menos hasta el red estas dos últimas no tanto pero hasta el red me salía genial y no me costaba casi nada y a mí mi bemol madre es que se llama psicología que nosotros cuando estábamos aquí nos vamos acojonando un poquito por eso no sé por eso este como se llamaba este el profesor de Gigi y de Volpi de toda esta gente a ver a ver lo diré lo diré a ver a Cotoni por ejemplo tenía el pie no afinado uno o un creo que era un tono por arriba y claro no se dieron cuenta entonces cuando cantaban no me cuesta tanto ¿no? claro entonces memoria muscular hay que este cabrón claro entonces claro la psicología si tú piensas para arriba no siempre es pensar para abajo y siempre tienes que pensar que claro si es para abajo pues que es el agudo que es el agudo no existe o sea esta nota son la misma nota simplemente que bueno que se acortan las puertas vocales y bueno y ya está pero es que no hay no hay diferencia entonces en tu caso que normalmente las sopranos empezáis a meteros en voz de cabeza en el si bemol pero fíjate tú ya vas por el mi por el mi bemol y sigues en pecho no en mixta sino en pecho vale vale entonces aquí en esta vamos con el mi vamos a intentarlo ya esto ya son experimentos con gaseosa pero tú a tu bola o sea esto es belting total que lo vamos a utilizar no lo vamos a mezclar porque si no la voz tiene aristas pero no o sea no perjudica vale entonces lo mismo globazo vale 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 fantástico toma ya ahí he dado mejor el turno pero fíjate aquí lo que es es hay una parte de cabeza que se ha colado ¿me entiendes? pero con una cantidad de pecho brutal vale bueno ya cuando ya vamos alfa la verdad es que hacer estos ejercicios en voz de cabeza es un poco rarete pero bueno lo vamos a hacer ahora lo que quiero es que liberes la voz de pecho te vayas a cabeza y simplemente bueno pues lidies porque tienes la lengua afuera vale pero tiene que ser una voz de cabeza libre vale o sea deja la ir vale exacto y ahora no pienses no pienses en un golpe glotal sino piensa en un vale es como cuando yo hago aquí y hago luego sino vale pues igual vale será difícil con la lengua afuera no pasa nada fantástico vale claro déjalo ir ok eso es eso es y piensa fíjate y piensa que aquí es como si no tuvieras cuerdas vocales o que se abre imagínate que se están abriendo y ya verás tú que sonidazo te va a salir eso luego en el próximo ejercicio lo vas a comprobar mejor sigue eso es ¿lo has visto? uy para arriba con un última ahí you go ala ¿qué te ha costado eso? que nota era esa si bemol que me encanta cuando yo estoy estudiando es verdad que no llego estoy trabajando hasta re bemol por lo menos aunque estaría guapo seguir subiendo pero por lo menos estoy llegando hasta la nota que llegamos en clase entonces yo digo bueno hasta re bemol y no me cuesta pero claro ahora que no sé que nota estoy dando es como aún menos que me cuesta porque quieras que no a la psicología a ver si se me va quitando eso haremos haremos un ejercicio hoy que verás hoy vamos a llevarte a no sé a la reina de la noche seguramente ya verás ya lo verás vale entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a jugar con esto pero creo con algo que es más parecido al canto entonces este golpe glotal de nuevo intenta ser consciente de lo que hay abajo entonces cuando empieces en este do va para abajo y para afuera vale no va solo para abajo o entonces se queda atascado en el cuello no tienes que montarte sobre el aire y para eso quiero que seas consciente de lo que pasa abajo en el globo o o vale o sea estamos en amnia o o y la lanzamos vale ahí si es un golpe de un lado vale vamos a ver vamos a ver qué pasa o o eso es y vospeza mucho o o o o o pues igual eso es lo que tenemos que hacer cuando cantamos si yo estoy cantando cualquier área o lo que sea la dirección y la intención del sonido es esto si no me quedo atascado en el cuello también pasa con los cantadores canarios que aquí hay cantantes increíbles y yo digo, jopeta, cualquiera de estos al lado de uno de ópera modernito es que es como, ¿a dónde va? y es una pasada, ¿sabes? que van para una romería, se les escucha no tienen micro y se les escucha porque quieras que no el canto folclórico también necesita eso que sea así que sí, que son gargantas de acero pero si mi maestro tenía el bozarrón que tenía, no por estudiar sino porque era marine de los Estados Unidos entonces claro, de gritarle a la peña un bozarrón tremendo así que, ya te digo bostezame un poquito más ho, 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 ho vale, ya está o, o, o o, o muy bien o, o, o o, o fantástico o, o, o o, o o, o o, o o, o o o o o, muy bien o o o, has visto, wow, la resonancia, has visto como boom, porque estás cabalgando sobre el aire, muy bien o o o o o muy bien o o o o, fantástico o o o o, fantástico, eso es eso es eso es entonces aquí vamos a, para pasar estas notas, cúbreme el labio de arriba, bostezame el cuello muy largo y muy ancho vale vale fantástico el pedazo es si bemol como un cañón vale muy bien, seguimos ya está voz de pecho, para que diga que las tías no tienen voz de pecho ya seguimos, lo mismo oh eso es bueno, pero bien, no, está ahí porque está abajo y luego sale para afuera ¿me entiendes? entonces claro, tienes el motor número uno conectado, coordinado con el motor número dos que es el que de verdad le está dando fuerza para que salga y por eso sale la voz de pecho que normalmente estaría con los aritenoides ahí tirando como bestias ¿vale? todavía no nos ha hecho falta ahora luego probamos otra cosa pero por ahora si no te atascas seguimos así porque esto te va a hacer fuerte seguimos un poquito más vale vale vale, fantástico hasta aquí, bien seguimos o cambiaremos ¿has visto cómo va para adentro? va como para adentro pero no es modo de cabeza es pecho muy bien fantástico una más venga fantástico una más eso es un mi natural madre mía mi natural no lo has cantado conmigo nunca canté ¿verdad? mi natural a ver si llamo al mi de mol mi y yo digo madre mía jopeta pues ya claro ya lo tienes o sea, ten en cuenta que ahora lo que la herramienta que te he dado ahora es eso que el aire es lo que vale aquí estábamos centrando en desarrollar la musculatura esta para que sobrellevara la tensión es normal ¿no? el cricotiroide estira aritenoide lo que hace es adduce y acorta de alguna manera bueno, vale guay pero luego es que tengo otro motor entonces voy a prescindir de uno ya lo verás hoy quería ver cómo respondías a esto la próxima lo que haremos será quitar los aritenoides y entonces sin que te vayas a voz de cabeza es como si yo hiciera esto ¿vale? ves que es duro o hago esto ¿ves? ahí no hay aritenoide o sea el eritenoide está pues nada entonces yo puedo quebrarme digamos un poquito o sea cansarme haciendo ¿vale? irme a un si bemol va a hacer ¿vale? yo le digo dame el pity porque es que la segunda no me ha costado absolutamente nada entonces lo que no queremos es que el el o sea el aritenoide que es el adductor de las cuerdas vocales que es lo que es empujar pues en estas notas que bueno que serían el paso pasaggio lo que sabes que el paso está en Texas y a tomar viento pero no te impidan ya te digo cantar como estás cantando brutal porque ahora te vas a enterar lo que va a pasar en el agudo cuando me cantes las notas en este formato claro el trampolín que vas a tener de voz de pecho para ir al agudo va a ser brutal que no va a tener precedente no, no si ya te estás frotando las manos lo vamos a hacer ya ¿vale? bien entonces vamos a vamos ahora a que te olvides del cuerpo y que el cuerpo lo haga solo entonces vamos a repetir el ejercicio este pero aquí pero acuérdate de lanzarlo hacia afuera vale vale venga vamos allá vale que explote más si es verdad vale vale ahí está vale 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 si tiene que ser una es una me da igual pero vale yo te lo hacia afuera muy bien vale más dale caña afuera bofetón ahora hay un bofetón o un pesado ok eso sí sabes al orgullo igual pobrecito vale vale a lo Will Smith boom vale hay que hay que eso es eso es o sea tiene que ser una implosión ¿vale? para adentro y para afuera vale seguimos vale vale más porque tiene que tirar para abajo ¿vale? vale vale seguimos bien puedes todavía anclar más mejor da más A vale dale más A vale ahí está ese es el sonido eso vale ahí estás más ahí 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 explota ahí estás Ahora sí, ¿no? Sí, 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 sí Seguimos Bien Eso es Ahí, ahí, ahora sí Eso es Más A ¿Vale? En mi caso esto sería Claro, porque es un sinatural ¿Vale? ¿Otra vez? Vale Eso es Muy bien Yeah ¡Pasa nada! Tira para abajo Para abajo siempre ¡Bien! Una más ¡Yeah! ¡Bien! Repíteme esa Para abajo y abre para abajo Como así No sé si no voy a poder repetir No sé cómo me salió Seguro que sí Venga, ándelo ¡Yepa! Muy bien Una más Igual ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Hala! ¡No, por Dios! No, porque Ya estamos Es un mi natural Ya la próxima Te vas Claro Mi natural en pecho Ahora ya Si te vas Estas las vas a hacer en pecho Entonces Piensa en ¡Uh! ¡Uh! ¿Vale? Aquí Vale O sea Ya los hago más O sea Dejando que entre la voz de cabeza Exactamente Pero lánzala Hacia abajo Y ya la dore Vale Pero Pero que se llene todo de voz de cabeza A ver si me sale Pero es lo mismo ¡Uh! Sí Piensa en ¡Uh! Pero la U está aquí ¡Uh! Vale ¡Uh! Vale ¡Uh! ¡Ahí! ¡Uh! 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 Hay que pensar un poquito débil Ahora ¿Cómo te vas a hacer de...? Sería esto ¡Uh! 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 ¡Ah! Es que me estaba confundiendo octava ¡Claro! Ya si me salía de mí No soy boba Claro Es que estás Estás allá abajo ¡Ay! Dios mío Es que Es como que Me choca la diferencia Y no sé qué notas Porque es que has estado Cantando como un Como un tío Has estado cantando como un tío Hasta Hasta límites Y ahora cambiar el chip De Como donde estoy Ahora te toca cantar como una tía Venga Ahora ya suelta Vale, vale Ahora ya lo pillo Lo pillo, lo pillo Vale Ahora ya Eso es ¡Uh! ¡Uh! Muy bien Vale Eso es Y para abajo Y abre Para abajo Y abre Es como cuando Cuando yo tengo que cantar un la Y hago así ¡Uh! 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 Sí ¡Uh! Vale Ahí Estás aquí Eso es Vale Para abajo Eso es Muy bien Eso es Y ¡Epa! Ahora Cúbrete Los labios de arriba Y abre Y ¡Epa! Una más Y ¡Epa! Una más Es que me cuesta ya mantener el U Me sale a O Vale Pero aquí Es que Es que Aquí no tienes que Pero a partir del Si natural Tienes que pensar en A No en U Claro 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 Es que Como no si Pero si Vale Sentía que Ah Tenemos que estar cerca de si Y tal Repíteme el si En cuanto pones Esta boca Sí Ya estás en el si natural Vale Vale Porque vamos Vamos en vertical Hasta el si bemol Cuando me pones esta boca Vamos en horizontal Yo cuando lo estudio Claro Yo cuando lo estudio Pues noto que Ya como Noto ya que me lo pide Entonces claro Ahora estaba notando Y yo Ay tenemos que estar por si Porque ya estoy notando Que necesito ese cambio Exacto Vamos a hacer otra vez El si natural Vale 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 Pero piensa A Piensa una A Aquí Que se abre Y una A aquí Es una sonrisa interior Y me muestras los dientes de abajo Y una A aquí Vamos allá Ahora sí Otra más Vamos allá ¿Ves? ¿Lo has visto? O sea un don Es como Vale Dame el piti Venga una más Ya te digo Para abajo Y para afuera Vale There you go Ala No sé Tú dirás tú Que te cuesta un re bemol No, no, no Por eso Yo estoy trabajando Cuando estudio Hasta re bemol Que es lo que hemos estado Llegando Hazme esta Lo mismo Venga Vale Aunque sea poquito Claro Tócala There you go Ala, pum Ya está Pero se ha ido Se ha ido a la cabeza Lo más difícil Claro Lo más difícil Más bien Es darle el tono correcto Pero costarme no me cuesta Pero es un picado Y es un re Vale Bien Pero tranquila Que hoy te voy a llevar un fa No te preocupes Vale Entonces Genial Ahora Entonces ahora Lo que vamos a hacer es Ver Cómo pasas De voz de pecho A voz de cabeza Entonces Si vamos a empezar Desde un do bajo Vale Obviamente Vas a pasar De pecho a pecho Sí Pero Va a haber una U Vale Bueno Pues La La Obviamente Aquí vas a encontrarte Con Con que Bueno Es Es una voz De pecho O sea Que Que no puedes irte Porque Ya te digo Vale Sí Pero vamos a Vamos a empezar Ya directamente Vamos a empezar Un poquito más abajo Vamos a empezar En un En un La Vale La Vale Entonces para ti sería La 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 Claro Al principio Va a ser jodido Que puedas ir a una U Porque Porque queremos estar en pecho Entonces vete más a una O La 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 Vale La La Vale Pero en pecho Claro 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 Y piensa La La Exactamente Vale Otra vez La Bien Y la primera Muy sentada Vale 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 Y no me tires la cara para adelante En todo caso Levanta el esternón Y entonces sí que a lo mejor La cabeza se va un poquito Pero si no levantas el esternón Entonces estás sacando La nariz Fuera de De pieza Vale Otra vez Ya está Ahora sí ¿Ves? ¿Ves? Es pecho Cuando me pongo yo a hacer ejercicio de pecho Tiene la razón que me doy cuenta de que me está saliendo en medio mal Porque es que no le estoy dejando espacio Claro Es que sí Si vas aquí Ya está Pero si vas aquí No ¿Ves? Inmediatamente vas a ver que la pared abdominal Se contrae un montón Cuando el esternón está alto Si no Vas a meterlo todo aquí en el cuello ¿Vale? Seguimos La 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 You go Tomaya Seguimos Eso es Más fuerte en la de abajo La La Más sentada Porque es tu trampolín La La ¿Ves? Ahí sí ¿Vale? Bien Vamos a hacer De aquí Quiero La primera en pecho Y la segunda en cabeza La Pero Súper gordas las dos Vale La ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La La primera Ah, claro Muy grande La Vale Ok La Ahí está Vale Muy bien Seguimos Lo mismo Eso es Y suelta Pero imagínate Que la voz va El apoyo va para abajo Y las resonancias van para arriba O sea Hay una fuerza que tira para arriba Y una que va para abajo ¿Vale? Esta sí que va a reventar Eso es Betardazo Vale Es que quería Tantar a mí La primera Claro Y luego esa Uuuu 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 Tira Bam ¿Vale? Vale Uuuu Uuuu Vale Y esa La de arriba Suelta la más ¿Vale? Dale toda la libertad absoluta O sea Que la primera sea un trampolín Para que la segunda sea un Pfff Pegas un pistoletazo de salida ¿Vale? Venga Vale Eso es ¿Vale? Guay Vale Piensa En la de arriba ¿Vale? Tanto en la de arriba Como en la de abajo Pero en la de arriba Que en vez de ir hacia arriba Vas hacia abajo Y abres aquí O sea Es esto La Uuuu 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 Así Uuuu Ya verás Lo que va a pasar La La Uuuu ¿Qué te parece? Es otro sonido ¿No? No sé Que no te haces Pero No pasa nada Tú no te preocupes Otra vez Lo mismo Fuerte la primera Vale Hola 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 ¿Qué? ¿Dónde está Dónde está la subred Se ha ido, ¿no? Vale Y ahora Sí que tienes que cambiar A La Vale Y pensar en A Vale Y pensar hacia abajo Y para afuera Muy bien Lo mismo Venga La Vale Cúbreme más el labio de arriba Sí Enséñame más Los dientes de abajo Y si no Hazme así con el labio Y piensa que el sonido va hacia abajo Y hacia los lados Hacia afuera O sea que tus cuerdas vocales se separan De verdad Tú piensa eso Sé que es una Una cosa Rarísima Pero imagínatelo así ¿Vale? La Bueno Es como que Tiene más espacio Exacto Porque Porque aquí lo que sí que estamos haciendo Es quitarle tensión al aritenoide Porque si no hay demasiada abducción De las cuerdas vocales No Estamos diciendo Yo estoy Basculando mi laringe Para el agudo Y lo único que necesito es aire Pero no necesito musculatura Entonces dice A tomar por culo Vale Claro Vale Entonces aquí lo mismo Sé que aquí te va a costar En esta redondea un poquito Incluso si quieres hacerla en cabeza Me da igual Pero la de arriba Tienes que ir para abajo Y siempre teniendo una U aquí Pero eso es todo Es A O sea Es Es Forma de A Vale ¿De acuerdo? Vale O sea Quiero que vayas profundo Y hacia afuera Entonces en vez de U Es una A que ancla Así ¿Vale? Por eso hago esto No porque me guste hacer la morsa Sino porque ¿Vale? Vamos Ya está ¿Qué pasa? Que aguanto En la nota de abajo Estoy Tres milisegundos Vale Hazme la de abajo En Mixta Cabeza Vale Como así redondeadita Lo ¿Vale? Pero la de arriba ¿Vale? Ah Vale O sea Así tengo más tiempo de preparación Exacto No Ahí está Ahí estás Te iba pillando el Eso Eso Venga una más Una más Y luego otro ejercicio Lo dejamos Lo mismo La primera En una mixta ¿Vale? Vale Pecho Pecho cabeza Porque es como vas a cantar No vas a cantar en pecho puro Porque Porque no eres Áñez Balsa ¿Vale? Pero la última Ya te digo Hacia abajo Y hacia afuera Igual que has hecho ahora Ahí verás Que saldrá Toma ya Toma ya Es cuestión de pillar Detrás de yo el tono Pero Ya pero El tono está Y no te voy a decir el tono Que es Una más Venga Y luego tenemos un ejercicio Para llevarte a la estratosfera Venga una más Y te diré dónde estamos Venga Lo mismo ¿Vale? Vale ¿Qué nota era? ¿Un vivemol? Sí Yo sé que una Tome las puertas Sí Pero Pero Tú dime ¿Cuándo me has cantado Un vivemol así tú? Joder Dime ¿A que no? Y los típicos finales De las áreas De esta Exacto Un vivemol O un vivemol Pues ahora los tienes Y ahora te voy a llevar al fa ¿Vale? Ya para colofón ¿Te apetece? Venga vamos a hacerlo Entonces vas a empezar así Vamos a empezar ya En un fa sostenido ¿Vale? Lo voy a hacer en mi octava Tú lo haces Luego en la tuya O a ver si puedo falsetear ¿Vale? Pero es así En mi octava sería ¿Vale? Entonces en tu octava ¿Vale? Exactamente Y es un trino Exactamente ¿Vale? Entonces empiezan En un fa sostenido Yo no puedo Porque tengo Una cosa que se llama testículos Y no lo llevo tan arriba ¿Vale? Sería Exacto Pero ¿Entonces pesaría en cabeza? Sí Y me da igual Como bajes Ahora que solo te quiero llevar arriba Pero Hombre Si puedes entrar Así en pecho y tal Dos por uno Pero En principio Es que te quiero llevar arriba Ya está Solo eso Perfecto Muy bien Fantástico Fantástico Vale Vale Ahora quiero que me hagas esta Y empieces ya con la boca así Perfecto Lo siguiente La misma Fantástico Hacia abajo y hacia afuera La siguiente Magnífico Una más Lo mismo Fantástico Venga Una más Fantástico Venga Última Última Te lo juro Me has empezado Me has empezado En un Mi bemol Y me has cantado un fa Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Que guapo Tome Has visto Chapo Entonces Hay que pensar siempre Hacia abajo Y hacia afuera ¿Por qué? Porque el apoyo está Abajo Contra Lo que tú quieras Diafragma Estómago Lo que te dé la gana Y luego Hacia afuera Para que el eritenoide No obstruya No constrinja No, no, no Y ya está Estás cantando un fa Tía Me gustaría Llegar a mi Mi bemol Para decir Bueno, lo tengo Por si acaso Quiero hacer unos Finales y tal Y algún día llegaré Adiós Mira Y ahora con el remol Ya para despedirnos Que te voy a contar Hazme esta escala Hazme esto También empiezas Vas a empezar En Yo te lo voy a falsear ¿Vale? Entonces vas a dar La 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 Vale Ya está ¿Vale? Empiezas aquí Un poquito más en pecho La 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 Pero luego ya Acabas está todo Y ¿Vale? Empezaría en cual La La Eso Esa es la tuya Y me cambias En la tercera La Vale Vale Hay que La 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 Exactamente Y en la tercera Metes el labio Y con fuerza ¿Vale? Vale La 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 Vale Entonces te has ido Yo quería que solo fueras Al Al Re Bemol Pero te has ido al Mi Bemol Y me lo has cantado Tres veces Te has inventado tu propio ejercicio Yo solo quería que hicieras esto Fíjate Si lo hago yo en un La La Eso pero con un Con un O sea Si lo hago con un Si La Eso es lo que quería que tú hicieras con un Con un Re Bemol Y te has ido a un Mi Bemol Me fui para arriba Hazlo otra vez Solo esta Pero a mi manera o a la manera No A la manera tradicional La 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 Eso Eso es Fíjate Si ahora tonteando Fíjate como te sale Ahora dale cuerpo Cámbiame la posición de la boca en la tercera Claro Ya está Re Bemol Para dar un tiro Hazme Está Lo mismo Pero ve rápido en el cambio La 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 No 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 Fíjate los res que tienes Es que me estoy Como se dice Recreando En plan Ah Claro Ah Genial Te llevas hoy Un fa Te llevas en pecho hasta un mi Te llevo No tengo bastantes cositas Seguro Seguro Vale En tal caso Te las paso Y luego ya me dices Lo que puedo hacer con ellas O no Vale Sí 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 Por supuesto Vale Venga Estarón hermosa Bueno Nos vemos Bravo Arllor Ar Mediterranean смотрate Unay O no Lo Je